¡Ey buenas! ¿Qué tal? Aquí de Rack52 en un nuevo vídeo para el canal y en el día de hoy os voy a presentar el que va a ser el nuevo logo del canal y el nuevo banner del canal. No os hacéis una idea de las ganas que tengo de que lo veáis, así que no esperemos más y... ¡vamos allá! Antes de enseñar el nuevo logo y el nuevo banner del canal, me gustaría agradecer a la persona que hay detrás de todo esto. Esa persona es mi primo Hermes Lebleu, un diseñador gráfico que hace auténticas maravillas, llegando incluso a trabajar para Netflix. Os voy a dejar aquí abajo en la descripción tanto su Instagram como su página web, por si os pica el gusanillo y queréis pasar a echarle un ojo, pues oye, ahí veis, hay un poquito lo que hace, pim pam y ya está. Y si os gusta lo que veis, pues dejáis un follow y ya está, que eso es solo un clic y ayuda muchísimo a que esa persona siga haciendo lo que hace, ¿vale? Así que, primo, una vez más, ya te lo he dicho por privado millones de veces, pero ahora te lo digo aquí, delante de toda la familia guerrera. Muchísimas gracias por este logo y por este banner, los cuales vamos a ver ya, así que vamos con el logo. Ok, familia, contad conmigo. 3, 2, 1... Y aquí lo tenemos. ¿Qué os parece, familia? A mí me encanta. Esas letras T y R haciendo honor a TheRack52 apoyadas sobre esas dos espadas entrecruzadas con el escudo detrás y el nombre del canal debajo, la verdad es que me parecen una auténtica maravilla. Queríamos destacar sobre todo por qué nos llamamos familia guerrera, ¿no? Por ese espíritu valeroso, por ese espíritu combativo, por ese espíritu guerrero, ¿no? Además, si os fijáis, el fondo negro tiene como un toque como desgastado, ¿no? Haciendo honor al paso del tiempo y realzando a los guerreros de la antigüedad. Yo qué queréis que os diga, familia, yo lo he visto millones de veces y lo tengo aquí delante mientras estoy grabando este vídeo y es que me sigue gustando. Espero que a vosotros también os cause el mismo impacto, ¿vale, familia? Porque será el logo que tendremos durante muchísimo tiempo en el canal. ¿Vale? Y ahora sí, vamos con el banner. Y ahora volved a contar conmigo. Espero que estéis contando conmigo, ¿eh? Espero que para el logo hayáis contado hasta tres conmigo y espero que ahora vayáis a contar hasta tres conmigo. ¿Vale, familia? Espero que me devolváis la confianza que yo estoy depositando en vosotros, ¿vale? Vamos allá. Contamos hasta tres. Tres, dos, uno... Aquí lo tenemos. ¿Qué os parece, familia? A mí me encanta y ya, o sea, de por sí me encanta, sí a primera vista me encanta, pero si ya ves el trasfondo que tiene, ya es que te enamoras. ¿Os acordáis del vídeo que subí anterior a este sobre la nueva etapa del canal? Es el vídeo que subí, o sea, está este vídeo, pues el anterior. Si no lo habéis visto, pues ir a echarle un ojo porque las cosas en el canal van a cambiar. Entonces, familia, os comento, quisimos destacar los tres puntos fuertes que va a haber en el canal, ¿no? Tres personajes de videojuegos, tres caballeros en honor a la parte histórica y tres dinosaurios para destacar la parte de la paleontología. A la izquierda podemos ver a Edward Kenway, Nathan Drake y Kratos, tres personajes que realzan la parte de los videojuegos. Una parte que va a estar muy presente en el canal, que ha estado desde el principio y esperemos que esté hasta el final de los días de este canal. Luego, en la parte derecha, nos encontramos la fase histórica del canal. La vamos a comentar de derecha a izquierda, ¿vale? A la derecha del todo tenemos un guerrero que tiene toda la pinta de ser un guerrero vikingo, por esas largas barbas y ese casco tan característico de mis grandes guerreros vikingos, a los cuales tengo mucho cariño y creo que se va a notar a lo largo de este canal. Bueno, ya se ha notado con Valhalla, pero bueno, no pasa nada. Hacemos borrón y cuenta nueva. Luego, en el centro de todo tenemos un soldado que tiene más pinta de ser un guerrero quizá del imperio mongol o en general un guerrero más oriental. Ya os digo, imperio mongol, quizás un guerrero chino. Samurai no tiene pinta, pero sí que ya os digo, un soldado más de la parte oriental. Y luego, al fondo, tenemos un guerrero que tiene toda la pinta de ser un guerrero occidental, ¿no? Quizás un guerrero más de algún imperio, quizás. No lo sé, pero tiene una pintaza que eso te pilla por la calle, eso te pilla en combate. Y madre mía, ya puedes correr porque enfrentarte a él lo siento mucho, pero no tienes nada que hacer. Lo siento, alguien te lo tenía que decir y he venido yo a decírtelo. Finalmente, en la parte de arriba tenemos el nombre del canal de Rack52 y la parte de la paleontología. Podemos ver a la izquierda de todos un parcosaurus que interactúa muchísimo con el título, ¿no? Con el nombre del canal, ya que si veis, si os fijáis, su cola atraviesa el círculo de la R y también como que se fusiona con la E. No hace ahí algo raro, pasa por detrás de la E y luego, ya os digo, atraviesa la R y la verdad es que me flipa. Luego, en el centro de todo tenemos un pterodáctilo que también interactúa con el nombre del canal, ya que si veis, su A la tapa un poquito de la K y tapa una parte del 5. Y a la derecha de todos tenemos nuestra gran Rexy, los que ya hayamos visto las pelis de Jurassic Park, ya la conocemos y la amamos y nos la comemos a besos. Ella nos come a bocados y nosotros nos la comemos a besos. Oye, aquí las diferencias son muy notables, ¿eh? Todo esto se encuentra con un enorme castillo detrás, bajo la luz de la luna, haciendo alusión nuevamente a esta familia guerrera tan bonita que tenemos en el canal. Y hasta aquí el vídeo mostrándoos el nuevo logo y el nuevo banner del canal. Dejadme aquí abajo en los comentarios, ¿qué os ha parecido? Tengo muchísimas ganas de leer vuestras impresiones al ver esta novedad en el canal. Tengo muchísimas ganas, familia, de que veáis todo lo que se viene al canal. O sea, estoy súper ilusionado, como ya he ido diciendo en mis redes sociales, que si no me seguís os las dejo aquí abajo en la descripción. Se vienen muchísimas cosas nuevas al canal y tengo muchísimas ganas de que las veáis. Y esto, familia, este nuevo logo y este nuevo banner dan el inicio a una nueva etapa en el canal. Ahora sí que sí, en el anterior vídeo os informé de que iba a tratar esta nueva etapa, pero este vídeo ya sí que da inicio a esta nueva etapa en la familia guerrera. Una vez más, dad las gracias a Hermes Lebleu por este trabajazo. Lo mismo que os he dicho antes, os dejo aquí abajo sus redes en la descripción por si queréis ir a echarle un ojo. Yo no robo más tiempo. Darle a like si os ha gustado el vídeo, dejar un comentario, suscribiros, darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones y compartir el vídeo con vuestros amigos. Si hacéis cualquiera de estas cosas, estáis ayudando muchísimo al canal. Dejo abajo mis redes sociales. Yo soy TheRack52 y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo, familia!